Vámonos, la noche es larga, continúa, es un ritmazo, se llama la cumbia del sol, échale bonito, vámonos Y casi no hace sol en Hermosillo ¡Qué ritmo compa Javier! Irayno Merez ¡Uh! ¡Yeah! ¡Malayón! ¡Qué calor! ¡Cheve, cheve! ¡Uh! Para toda la gente de Sonora, ¡saludos! Yajetim Balero, baila conmigo este sol, Yajetim Balero, esta es la cumbia del sol Yajetim Balero, baila conmigo este sol, Yajetim Balero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol, El horizonte se va a aclarar, Y todos juntos quieren bailar, Pues es la cumbia, cumbia del sol ¡Ah! ¡Abrazo! ¡Uh! Buenas tardes, me ha llegado, eh! ¡Ja, ja! Yajetim Balero, baila conmigo este sol, Yajetim Balero, esta es la cumbia del sol, Yajetim Balero, esta es la cumbia del sol, Yajetim Balero, esta es la cumbia del sol, Yajetim Balero, baila conmigo este sol, Yajetim Balero, esta es la cumbia del 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 sol, Yajetim Balero, el horizonte se va a ac ¡Ánimo compas a bien rosas! ¡Aguíralo! ¡A la gente de la Sierra de Sonora! Sigue el ritmo y el sabor de esta noche Cumbia del Sol presente ¡Continuamos!